Primer segmento de viaje en Simplemente Corrientes. Vamos a ver imágenes de Disney con el seño naturalmente de Covadis. Pero antes de ver este material, un saludito para Rocío Belén Martínez, que el pasado 19 de noviembre estuvo de cumpleaños. Y le dejo un saludo muy especial a su papá Jorge. Puede ser difícil aprender. Puede ser difícil enseñar. Puede ser difícil admitir. Pero una de las cosas más difíciles para mí es hacer divertir, reír y disfrutar momentos inolvidables e increíbles a todos los demás. Y ustedes saben hacer eso como saben su nombre. Y aunque parezca fácil, ustedes tienen una tarea muy complicada, pero a la vez hermosa y divertida. Y la saben disfrutar al máximo y después convertir este viaje en algo inolvidable. Voy a agradecer a Dios por darme la oportunidad de conocer a más de 100 compañeros y amigos excelentes y a mis coordinadores que son personas maravillosas. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias por ponerle toda la onda siempre. Gracias por levantarnos el ánimo a nosotros, aunque por ahí ustedes estén mal. Gracias por seguir viviendo este viaje como si fuera la primera vez que lo hacen. Gracias por seguir poniéndole emoción a las montañas rusas, aunque ya se hayan subido más de 500 veces. Gracias por aguantarse nuestras pavadas y seguir diciendo, sentate mi amor, aunque quieran decir, te dije que te sientes más de 100 veces. Gracias por tanta paciencia y ser tan buenas personas, simplemente gracias, Manuela. ¿Quién es Manuela? Manuela es de Mercedes, vive en Mercedes con su familia, es simpática, vivaracha, mandona y viajó con el grupo de Cuavadis en julio del 2010. Manuela, gracias a vos y a tus padres por elegirnos de corazón Cuavadis. En otros programas les leeremos otros testimonios para compartir con ustedes la emoción de los chicos y nuestra en estos viajes. Gracias.